y que la gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluky y ahorita tenemos la cámara apagada porque acabo de venir de trabajar pero miren me dijeron que al abrir el sobre de 80 a 95 10 veces de una vez puede que me salga algo bueno así que como los puntos estos no lo voy a utilizar voy a abrir 10 de una vez vamos a ver si me alcanza vamos a ver qué nos va a tocar se viene señores le damos en 321 y nos va a dar pura basura camino buenísima camino pero no obviamente no van a ser no sé qué país es defensa central y maría yo tenía este jugador lo vendí era muy bueno cuando yo empecé el juego cuando yo empecé a jugar este defensa es buenísima obviamente cuando estaba empezando luego lo cambié y pues ya no seguí jugando con él pero no creo que me ha quedado nada detrás la vamos a dar por acá no nos dio nada bueno señores nos dio dos veces a carvajal nos dio dos veces a carvajal pero los quedamos sin puntos competitivos y al final no nos dio nada bueno señores gratis aquí hay un sobre gratis por la compra tal vez aquí tal vez aquí nos toca algo bueno abrirse los viernes señores y ni siquiera camino de la champions no amigo no fue muy mal lo bueno que por acá tenemos 21 mil bueno 121 mil 500 gemas para los totis vamos a ver si con eso podemos obtener algo ya de que mañana se va a mañana se va a actualizar bueno mañana se salen los totis en consola vamos a ver que la próxima semana salen en el juego ok entonces este vídeo lo grabé antes entonces dije que vamos a salir los totis hoy viernes y pues resulta que ya salieron y aquí están ya los 11 totis que tenemos a alison la portería tenemos a hernández a band y rubén días y a frimpón aquí en la defensa en el medio campo tenemos a kevin a bellingham y a rodri un poco sorprendido por rodri porque la verdad mucha gente de todas las votaciones que vi a nadie vi que los puso pero pues para mí se merecía estar aquí y pues aquí en la delantera tenemos a mbappé a halen y a messi que es muy curioso que pusieron a messi con su balón de oro ahí en el render pero pues muy bien por ellos ya salieron en consola salió halen y mbappé ahorita y pues esperemos que el próximo miércoles en el reinicio sea en la noche podamos tener que a los totis en la versión de móvil gracias por ver gente